Hola a todos, estamos aquí en un vídeo de Carlos de último de World of War 3 porque hace tiempo que no subíamos nada Entonces tenía yo una partida aquí guardada, es un dominio en Piazza, uno de los mapas nuevos que salió en un DLC Y bueno, pues voy a comentar un poco la partida, como veis está grabado desde el modo espectador Y nada, simplemente es una partida así buena que me salió y la voy a comentar Aquí estoy yo, estoy con el PP90, silenciador Y bueno, pues a principio intenté moverme por la zona esta de la bandera que tengo detrás Creo que es la zona A, no estoy seguro Me ha salido uno hace un ratillo y ya me lo he cargado, lo he eliminado Ahí tiré una cegadora porque no sé por qué, la verdad, ni idea Y bueno, viendo que por ahí están mis compañeros, aquí no había nadie Ahí retrocedo, me encuentro a uno yendo hacia A Aquí hay otro, en este otro lado también, estaban intentando capturarla Y bueno, decidí quedarme por aquí porque viendo que venía la gente Dije, esto es una buena zona donde sacarme puntos Y bueno, pues ahí vemos a otro Uno que se va a sumar por ahí, por el agujerillo ese A ver, por aquí aparece otro, le meto un cuchillazo Saco el Predator, o sea, lo consigo Tengo el Predator listo pero lo guardo hasta que esté en un sitio más seguro Por aquí me veis que vuelvo otra vez hacia atrás Mato a otro, consigo el ataque aéreo de precisión Me agacho y lanzo el ataque aéreo Creo que no mate muchos con el ataque aéreo, lo lance bastante mal Ahora lo veremos, a ver si mato a alguien De cierto he estado jugando con Anx en esta partida No lo he comentado pero lo veréis por ahí abajo Ahí mato a otro, helicóptero de ataque Conseguido Miro cuidadosamente por ahí porque venía uno Por esa zona, lanzo granada Me lo cargo con la granada y aparece otro A que le he cegado y le he matado con la cegadora, creo Me lo cargo con la cegadora, así y tal cual Bueno, ahí viene otro, ya lanzaré el coste de ataque Estoy ahí, vaya Y bueno, ahí viene otro más, también me lo cargo Una zona bastante buena esta Si te mueves un poquito con cuidado y tal Te puedes cargar bastante gente Aquí lancé Predator pero creo que no encontré a nadie y lo tiré a la nada Así que Predator desperdiciado Vamos a ver que me hacemos por aquí Ahí me asomaba un poco Empecé a decir voy a moverme del sitio porque Quizás es un poco aburrido estar viendo un vídeo Todo el rato en la misma zona Así que decidí moverme y creo que hice mal en moverme porque Ahora veréis que dentro de un rato ya me matan Ya veréis Ahora por aquí me encuentro a uno En esta zona A uno o un par de ellos Ah no, aquí me encuentro a uno Mira, ya verás Este es el que me mato Me pillo mirando hacia otro lado Y se cargó en mi racha Una racha de... La verdad ni los he contado pero bastantes Tenía bastantes Me cagué en todo en ese momento Porque cuando cortas una racha así Me cabreas un montón Bueno, da igual Intenté seguir para adelante Ahí me cargo a otro Ya estoy en otra zona completamente diferente Estoy en B Voy de B hacia A Me encuentro a uno de las escaleras Me lo cargo también Y por aquí sigo subiendo hacia las escaleras que van a A Donde comencé la partida Subo hacia arriba Y bueno, vemos que está despejado Me asumo por el pasillo este A mirar A A vigilarlo A ver si viene alguien Y parece que no venía nadie Por ahí Me asumo por donde antes Que es por donde venían Y parece que ya no viene nadie Ahí veo en el radar que viene uno Entonces me lanzo por ahí y lo mato Retrocedo Para recargar un poquillo ahí Que no me pillen desprevenido Y sigo vigilando A A ver si me mueve más racha Pero no Alguien me ha pegado un tiro ahí Como habéis visto Me han pegado un tiro Intento... Intento buscarle Moverme un poco Que no me pille Porque si me quedo en la misma zona Y no lo encuentro Obviamente me van a ir por la espalda Y me van a matar Aquí venía gente Me cargo uno Pero venían otros dos Me intento agachar aquí un poco Esperar a hacerle desprevenido A lanzar granada No me cargo a ese A ese sí Con la granada No me lo he descargado Pero con el arma sí Y he sacado Predator otra vez Luego me mataron a los dos Esos que habéis visto Que subían las escaleras Y aquí lanzo Predator Predator que También... Ah no Me he cargado uno Iba a decir que también lo he desperdiciado Pero no Este sí Me he cargado uno Pero por los pelos Bueno aquí me empiezan a disparar por detrás Me pillo uno Ahí Cagando Y vamos a ver Que más tenemos por aquí Aquí en esta zona Es donde antes me mataron Veo una calavera de un compañero Así que voy con cuidado Dejo ahí que vaya ese primero Lanzo cegadora por si acaso Parece que está limpio Aunque en el radar Se está viendo ya gente moverse Y se han cargado a mi compañero Que bajaba Se ven bastantes puntos en el radar Mato a uno Allá a lo de lejos viene otro Pero con el brazo P90 De lejos es un poco jodido Así que me matan Por desgracia Me vuelven a matar Eh... Ahí hago una asistencia No sé de qué era la asistencia Pero... Me dan una asistencia Ahí me roban a ese Y aquí vienen Unos cuantos por las escaleras Me cargo al segundo Me muevo corriendo Ya que los otros compañeros Habrán enterado De que estaba ahí Cuando tengo munición Me cambio a la pistola Me cargo a este Con pistola Eh... Y lamentablemente Me como la granada Que deja morir Eh... Le acomodo La granada entera Y muero Ya aquí Sigo hacia delante Más o menos Por la zona Donde me han matado antes Parece que ahora Está limpia O al menos de momento Y bueno Intento capturarse Me aseguro Que no haya nadie Que no haya nadie Lanzo por ahí Granada Ya que es por donde Suelen venir Eh... Ancoñan compañeros Así que... Nada La zona está limpia Y aseguro la posición Eh... Como veis es dominio Pero apenas he estado Haciendo dominios O sea Apenas he estado Controlando Banderas He estado más bien A otra cosa Ahí me cargo a otro Que iba Corriendo Como un kamikaze Eh... Retrocedo hacia atrás Me intento dirigir Hacia A Que lo ha acabado De asegurar La... Lo ha asegurado Además Anx Eh... Zona limpia No viene nadie Voy con cuidado Ahí Y ahí me encuentra uno Que le... Le pillo por la espalda Y casi me como la granada Otra vez Odio eso De que suelten la granada Ahí Eh... Casi me la como Pero al final no La esquivo Mira a ver si vienen Por el pasillo este De aquí Eh... Zona limpia Porque además Reaparece un compañero Por lo tanto Debe ser zona segura Y bueno Por ahí veo Una calavera De un compañero Ahí aparece uno Se me va al punto de mira Y me mata Luego hago asistencia Por haberle dado un toque Ahí reaparezco Y me matan otra vez Seguidamente Eh... Apenas me da tiempo De reaccionar Luego vuelvo a dirigirme Hacia A Ahí tenemos a Ange En frente mía Por aquí no vi nadie Por esta zona así Venían por el otro lado Y me pillan Me pillan mirando Hacia el lado que no era Eh... Miré por... Al lado equivocado Y bueno Eh... Eh... Aquí vuelvo a A Eh... Me aparece uno por ahí De golpe Y me vuelve a matar Eh... Había tenido una buena Racha al principio Y luego Una vez que te matan Te empiezas a poner nervioso Y... Y empiezas a morir Pero a saco Aquí casi me... Me suicido Yo solo Tirándome por el precipicio No tengo selección mortal Y por lo tanto No me... No me para el golpe Eh... Vamos ganando 150 a 125 Por si no lo veis Pero yo creo que sí Lo pone ahí abajo Bueno aquí me dirijo Hacia C Eh... Hay una inserción táctica De un compañero C la tienen los enemigos Hasta ahora mismo Que la acaba de coger A Angs Ahí le vemos a Angs Moindose Cogiendo Todo en las... Las zonas Y bueno Eh... Por ahí avanzo Cuidadosamente Eh... Ya está terminando la partida Le queda poco Porque Vamos ganando Eh... Ahí veo gente Con el UAV Que han lanzado Veo que han lanzado De puntos Eh... Detrás mía Me quedo ahí Agazapado Eh... Intento buscar a alguien Pero no encuentro a nadie Ahí ya pillo a uno Que estaba Uno a dos Ahí he cogido a dos Que estaban Cogiendo La zona esa Cambio a pistola Porque me queda posición Y me cargo a uno Con la pistola Me agacho Porque me están ametrallando El... El chico sube No me ve Le pego cuchillazo Me intentan Lanzar granadas Al final Me muelen a palos Por detrás Y... A ver que más Ya por aquí Está terminando Ya debe quedar poco Ahí vemos a otro Que baja las escaleras Me lanzo a por él Corriendo Le intento dar cuchillo Me falla el cuchillo Y me mata Eso también es Otra de las cosas Que más odio El cuchillo Que... Cuando crees que le tienes Le das Y... Y resulta que fallas Ahí me cargo a uno Había dos Así que intento dar la vuelta Para pillar desprevenido al otro No lo encuentro Ahí le veo Que pasa por ahí corriendo Y le doy No sé cómo Le doy ahí de refilón Que me lo cargo Aquí vuelvo a C Ya casi terminando la partida Intento hacer Otra... Otra captura Ya que apenas ha hecho alguna captura Y bueno Ahí vemos Que viene uno Elimina justo a... A nada De haberla capturado A unos milímetros Y bueno ya... No creo que pase mucho más Emocionante Porque ya la partida termina Ya por aquí Me queda muy poquillo Ahí me cargo a uno O eso intento Ahí está Ahí me lo cargo Ahí me intentan disparar por detrás Me cambio la pistola No la encuentro Vuelvo a cambiar el arma Y aquí hay uno Me agacho y lo elimino Cierto juego con controles tácticos ¿Vale? Tengo la configuración táctica Y bueno Aquí me encontro a otro Le me agacho por detrás Ahí está el compañero Le doy en la cabeza Y aparece otro más por ahí Empiezo a recargar Cambio corriendo de alarma Me pongo nervioso Se lo carga un compañero por suerte Y ahí me viene uno Que me pilla cambiando de arma Y me elimina Ya solo queda un punto Para la victoria Y ahí termina la partida Victoria 200 a 178 Y aquí vamos a ver ahora El ranking A ver si aparece el ranking De la partida Bueno Ahí está la baja final Un compañero No lo conozco Es un compañero que viene En el equipo Ahí está la racha Bueno ahí vemos la puntuación Angs con 30 a 19 Y yo con un 32 a 14 Un par de bajas más De las pocas veces que yo juego mejor que Angs Porque normalmente Angs es más bueno que yo Pero bueno En esta partida tuve suerte Aunque en lugar de ir a captura De zonas que es de lo que se trataba el modo Me centré más en conseguir bajas Porque bueno El dominio es bastante buena para saber por donde te aparecen Para tener controlado el respawn de los enemigos Y entonces es más fácil conseguir bajas yo creo Y bueno nada más Aquí os dejo con este gameplay Espero que os haya gustado Like y favoritos Si ha sido así Y nada pues Vamos a intentar subir más contenido De Call of Duty Porque la verdad que lo habíamos dejado un poco parado Y nada más Suscribíos también al canal Si queréis seguir viendo contenido de este tipo Ya que bueno Subimos muchos gameplays De una gran variedad de juegos Y algunos nos interesará Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta pronto